Se está acabando el año y hay que aprovechar para disfrutar estas vacaciones desde casa. Así que te platico cuáles son las películas, series y videojuegos que se estrenan en diciembre. ¡Comenzamos! En Amazon, el primero de diciembre se estrena Spider-Man Into the Spider-Verse, donde podremos ver las versiones de distintos universos paralelos de Spider-Man. Y también el primero de diciembre llega La Guzmán, una miniserie sobre la vida de la famosa cantante mexicana. El 4 de diciembre llegan a Netflix la serie de Selena, donde veremos la historia de esta famosa cantante desde el inicio de su carrera en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina del Tex-Mex. Y la película Mank, una vista a Hollywood en los años 30, mientras vemos la vida del guionista de El Ciudadano Kane. Y por si fuera poco, también el 4 de diciembre llega pero a Disney Plus Mulan. El 11 de diciembre se estrena El Baile, una serie donde un grupo de estrellas de Broadway van a Indiana a ayudar a un par de adolescentes y no solo eso, cuenta con las actuaciones de Meryl Streep y James Corden. Para los amantes de la magia llega a Amazon Prime el 15 de diciembre la segunda parte de Animales Fantásticos llamada Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. El 16 de diciembre llega la quinta temporada de The Expanse a Amazon y el 17 de diciembre The Poison Rose, una historia del género noir con John Travolta y Morgan Freeman. El 18 de diciembre llega también a Amazon una serie original llamada El Cid, en la que podremos ver la historia de este gran personaje desde su infancia hasta convertirse en adulto. El 21 de diciembre también en Amazon llega Aquaman, una película interpretada por Jason Momoa en la que buscarán al verdadero heredero de Atlantis. Cielo de Medianoche, una película protagonizada y dirigida por George Clooney que se estrena el 23 de diciembre y en ella veremos a un científico atrapado en el Ártico mientras busca advertirle a un grupo de astronautas sobre una misteriosa catástrofe. Y para festejar la Navidad, el 25 de diciembre llega Bridgerton, una serie inspirada en los ocho hermanos de la familia Bridgerton. Si lo tuyo son los superhéroes, el 25 de diciembre llega la quinta temporada de This Is Legends of Tomorrow. Y si estaban esperando nuevas temporadas, llega el 31 de diciembre la última temporada de Vikingos y la parte 4 de El Mundo Oculto de Sabrina. Si eres fanático del anime, llegan a Netflix Marvel Anime X-Men, la primera temporada el 16 de diciembre y Transformers, la guerra por Cybertron trilogía el 30 de diciembre. Del lado de los videojuegos llegan a Xbox para usuarios con membresía activa de Games with Gold, The Raven Remastered, disponible del 1 al 31 de diciembre, Bleed 2, disponible del 16 de diciembre al 15 de enero, Saints Row Got Out of Hell, disponible del 1 al 15 de diciembre y Stacking, disponible del 16 al 31 de diciembre. Por el otro lado, en PlayStation Plus llegan a PlayStation 4 y PlayStation 5, Just Cause, Rocket Arena y Worms Rumble. Además, llega como juego extra gracias a los PlayStation Talents para PlayStation 4, Melbit's World. Así que ya lo sabes, no hay ningún pretexto. Hazte un chocolate caliente, siéntate junto al arbolito que hay mucho contenido para disfrutar este diciembre.